Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor eres de ex pareja, primera semana de mayo, en este caso te tocó vos sagitario el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para eso vamos a utilizar este mes los arcanos mayores del tarot egipcio me acompañamos con Baraja Rider White Holograma y sacamos consejo del tarot Osho Zen vamos a empezar Sagi como siempre digo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida cuando te va con vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro sagitariano o sagitariana te recomiendo que veas el video de la semana pasada Sagi, lo voy a pinchar ahí arriba si todavía no lo viste, si tenés mucha más data y si tu luna y ascendente son sagitario, este video es para vos que siente qué piensa qué hará al respecto vamos a desplegar ahora con Rider White antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones si Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos actives la campanita, dame tu apoyo con tu like compartí el video a algún amigo o amiga que está necesitando esta lectura y si querés una lectura privada ingresa a mi página web www.supernova-tarot.com qué siente después las vamos a acomodar qué piensa y qué hará al respecto bien sacamos ahora las cartas Soyo Sen la carta que está invertida la vamos a poner sacamos este masoncito, quiero que haya mucha data y las cartas Soyo Sen tiran mucha data las vemos al final las dejamos acá en el costado vamos a empezar con tu interpretación primera semana de mayo Sagi, ok? signos involucrados fuerte Aries León Sagitario Scorpio Capricornio Pisces bueno eso te diría a los más próximos igualmente con que seas Sagi ya esta lectura es para vos en cuanto a los sentimientos Sagitario me sale el arcano mayor del sol que habla mucho sobre una persona que tiene buenos sentimientos hacia vos que son sentimientos de agradecimiento sentimientos cálidos donde recuerda situaciones lindas que vivieron donde recuerda tu lealtad hacia ella pero me salen los pages invertidos caballero de espadas invertido la luna invertida creo que esta persona está claramente atravesando por una situación de soltar de sacar de su cotidianeidad pensamientos y sentimientos hacia vos claramente habla mucho sobre la situación actual que podría estar atravesando esta persona que puede ser que esté conociendo a alguien nuevo o quizás tenga muchas ganas de pasar por un momento de soledad en introspección entonces bueno, es un corazón que tiene un lazo con vos pero en este momento no quiere una relación formal en cuanto a los pensamientos bueno, el arcano mayor de la fuerza me habla mucho sobre la reina de oros el 10 de oros invertido el 9 de copas invertido esta persona está soltando está dejando ir está queriendo que bueno las cosas empiecen a fluir con otra energía porque habla mucho de un apego emocional que no es sano ese apego que ustedes tenían porque habla mucho sobre bueno ya querer tener el control hasta sentir que te tenía comiendo de su propia mano o al revés esa sensación de que o pensaba eso o eras vos uno de dos entonces bueno son pensamientos de control pensamientos de tranquilidad pensamientos de de querer soltar ¿si? o sea no estaba diciendo acá que no es que quiere dejar de sentir sino que quiere dejar el apego emocional y para eso hay que dejar los sentimientos que fluyan que fluyan y bueno en algún momento volverán a conectar nuevamente acciones a futuro bueno las acciones a futuro que veo yo veo una persona acá que está muy muy cómoda en la situación que está o que tiene mucho orgullo en este momento que no quiere dar el brazo a torcer veo peleas próximas en la inmediatez quizás fue hace poco que te separaste y bueno es probable que vuelvan a hablar y vuelvan a pelear y se ven muchas peleas se ven muchas idas y vueltas así que me está contando una situación muy actual si Sagi hace mucho que te separaste yo creo que esta persona sigue adelante con su vida y te recuerda pero no son los más digamos son algunos días no veo regreso ni comunicación ni ningún tipo de acción de parte de esta persona pero si es hace poco que te separaste veo que los ánimos están bastante bastante elevados se ve una energía muy densa acá donde se necesita tiempo para curar para curar de vidas ok vamos a ver cartas o yo sé nueva visión ahí está la torre éxito valor una transigencia el loco y compartir ahí se ve si ahí está bueno vamos así para que se ve un poquito más ok bueno acá me sale tu signo signo de fuego acá está la torre así que hay una separación lo que estás viviendo donde necesitan miralo de este modo necesitan la separación para bajar los ánimos para poder hablar de otra manera para expresarse de una manera sin tanto así y choque bueno este mensaje claramente es para alguien que se separó hace poco pero bueno está muy claro acá me sale el caro mayor del loco así que es una persona que se volvería a arriesgar por vos en un futuro así que no está todo perdido acá pero bueno creo que las cartas más que nada están dando dos mensajes muy claros ¿sí? uno es que si bueno querés mantener la llama prendida la vela en esta relación que tengas que tener mucho valor porque vas a tener que crecer entre piedras obstáculos y bueno que esta es la carta central el éxito así que vas a ganar esa también es otra data que te puedo dar habría que ver qué sale en las predicciones de la semana que viene de tarot vamos a ver qué es lo que dicen las cartas la semana que viene para eso activa esa campanita si todavía no te suscribiste hazlo ahora dame tu apoyo con tu like ten en cuenta que esto es semanal vamos a ver qué pasa la semana que viene yo creo que una persona que está muy dedicada a su vida y a sus cosas así que si no hay ansiedad de parte de esta persona tampoco tiene que por qué haber ansiedad de tu parte ok dejame en los comentarios si conectaste conmigo me encanta leer lo que me escriben mientras que sea con buena onda queda en el canal así que bueno Sagi te mando un beso grande y nos vemos mañana ya con un video de expareja nuevo de la primera semana de mayo un besito hasta luego